Muy buenas chavales, soy Rayet19 y bueno, hoy os traigo mi primer gameplay de Slided.io Es un juego que me gusta bastante, la verdad, simplemente he empezado, he visto algunos vídeos por internet y tal Y digo, ¿por qué no jugarlo? Y simplemente pues me he metido, ¿no? para jugar las primeras partidas Y digo, voy a grabar por si pasa algo interesante, pero no creo, ¿no? porque al ser las primeras partidas y tal Y bueno, la verdad que sí que han salido algunas cosillas, no muchas He estado jugando una media hora y lo mejor que ha salido es esto Supongo que os pondré el gameplay de fondo con musiquita y tal, chula, lo editaré un poquito y eso Y bueno, nada más, deciros que os suscribáis para no perderos más vídeos de Slider ni las series que estoy subiendo y nada Dadle un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!